Bueno, muchísimas gracias compañeras, compañeros, muchas gracias a la Liga por promover este encuentro, este diálogo con los que estamos aquí y con los que dialogaremos cuando visiten el sitio. Hoy leía que San Martín había dicho, en cuanto a mi conducta pública, mis compatriotas dividirán sus opiniones. Los hijos de estos darán el verdadero fallo. Y acá estamos, ¿no?, para dar el verdadero fallo sobre San Martín. Creo que la gran gesta, la gran hazaña es la unidad de América Latina. Y cómo, digamos, cuando San Martín comienza a presionar al Congreso de Tucumán para que declare nuestra independencia, es justamente porque quería pasar a liberar a Chile y a Perú con el Ejército Libertador, porque concebía el bienestar de nuestros pueblos basados en dos logros necesariamente correlativos, la independencia y la unidad. Y tiene además ese magnífico gesto de llamar a los caciques al pie de la cordillera y decirles que les pedía permiso para atravesar la cordillera, porque ellos eran los dueños de esta tierra. Entonces, yo creo que ese es el sentido más importante que nosotros tenemos para preservar y para recuperar esta importante memoria histórica, junto con las virtudes personales y estratégicas. Era un genio militar, San Martín, y además era un hombre que amaba la verdad, que amaba la ilustración, que detestaba el lujo. Lo vemos en los principios, en los consejos que le pasa a su hija, era una zeta, ¿no? Tenía una estética también, además de esa extraordinaria ética revolucionaria y de coraje. Yo tuve la suerte, entre muchas otras, que me han tocado, sobre todo para ver de cerca la importancia de la humanidad de América Latina y el Caribe. En el año 2006 cruzamos con mi hija Miranda, que está acá asistiendo a esta charla en silencio. Cruzamos la cordillera de los Andes por el Paso de los Patos, que fue el cruce de San Martín, porque en ese momento Gioja había organizado que se empezara a hacer el cruce por los Patos. Y fuimos unas 50 personas, de ellas solamente tres mujeres, Dora. Y mi hija tenía, era muy joven, tenía 17 años, y pudimos ver de cerca lo que significaba atravesar esa cordillera en mula, con el viento, con el frío, pensé que lo hicimos en enero, en la fecha de la batalla de Chacabuco. Y vimos, digamos, esa extraordinaria decisión con lo que San Martín, como Bolívar, como Artigas, fundaron la unidad latinoamericana. Ya se veía ese espíritu de Argentina como vanguardia en la fragua latinoamericanista, se lo vio en el Congreso de Tucumán, donde no se declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, como se repite habitualmente en la historia oficial, sino la emancipación de las Provincias Unidas de Sudamérica. Y esa declaración, como sabemos, se tradujo del español a la Aymara y al Quechua, y fue una gran fiesta, nada parecido a lo que dijo Macri en el bicentenario de la declaración de la independencia, cuando frente al querido rey prófugo, por corrupto hoy en día, al querido rey de España, proyectó que aquellos héroes de la independencia estarían angustiados de separarse del imperio español. En ese momento nosotros vimos, yo me acuerdo que escribí una notita, preguntándome, preguntándole a Macri si esto era simplemente un error por su ignorancia supina de la historia argentina, o que ignoraba aquella fiesta y aquel impulso revolucionario, sino o era realmente un proyecto neocolonial, o tardo-colonial, como lo llama Zaffaroni, que a mí me gusta mucho ese término. Y vimos que se trató de un proyecto colonial, el que vivimos durante los años del macrismo. Ahora, ¿cómo salimos de eso? ¿Cómo retomamos esa senda que muchos de nosotros protagonizamos desde distintos lugares? Seguramente todos los que estamos aquí. Eso, lo que Cristina Fernández de Kirchner llamó la segunda independencia. Esa extraordinaria forja, en la década pasada, de la unidad de América Latina y el Caribe, con una institucionalidad supranacional muy importante, que fue el Mercosur Ampliado. Cuando yo era diputada hice el proyecto de que Venezuela se incorporaba al Mercosur en el año 2003 y muy tempranamente se aprobó por unanimidad en nuestra Cámara de Diputados, era un proyecto de resolución. Era declarativo de ese interés que nosotros teníamos por sumar a Venezuela y que el mercado común del sur dejara de ser simplemente el mercado para tener una dimensión política, para tener una dimensión estratégica que Venezuela indudablemente le agregaba, además de la ecuación energética. Entonces, después de este Mercosur, avanzamos hacia la creación de la UNASUR. Yo estuve también ahí en la fundación, en el Cusco, el ombligo del mundo para el mundo incaico. Y recuerdo la emoción, y también en esa recuperación del mandato histórico que hacía constantemente Chávez, que uno de sus grandes hallazgos de discurso político fue recuperar el discurso histórico. Al día siguiente de la fundación de UNASUR en el año 2004, no fuimos los que estábamos, que no éramos muchos, en un helicóptero al campo de batalla de Ayacucho, para recordar la importancia de la unidad de nuestros estados, de nuestros pueblos y de nuestros ejércitos. Y efectivamente, la UNASUR, dentro de esta institucionalidad que mencionaba, tenía, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, que entre sus funciones tenía la de preservar los recursos naturales de América Latina, tuvo un protagonismo en evitar golpes de Estado, evitó un golpe de Estado en Bolivia, una secesión de la media luna de los mismos protagonistas del golpe de hoy, también impidió un golpe policial en Ecuador, es decir, esa supranacionalidad estaba en acción. Y luego, antes de, exactamente el 3 de diciembre del 2011, se logró la constitución de otro bloque, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, 33 países, con 600 millones de habitantes, que vivimos en 200 millones de kilómetros cuadrados, que tenemos todos los recursos materiales y humanos para brindar bienestar a nuestros pueblos. Esa es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y solamente en esa unidad, así como concebía San Martín y Bolívar, podemos encontrar la verdadera soberanía política y una verdadera independencia económica, solamente a condición de estar unidos, cosa que vio muy tempranamente José de San Martín y Bolívar. Y se dieron efectivamente, como mencionabas, José, ese extraordinario abrazo de Guayaquil, ocultado, falsificado por nuestra historiografía liberal. A mí me gusta mucho una frase que le dedicó Bolívar, que además escribía extraordinariamente, a San Martín, y le dice, amigo lo llama usted, que es el nombre que llevan los hermanos de armas, de empresa y de opinión. Esa fue la fuente, la base, el germen, la raíz del bienestar de América Latina, la unidad. Y por eso, cuando yo creo y espero que seamos cada vez más radicales y que salgamos de esta circunstancia, de esta pandemia, con mayor radicalidad, y creo que estos encuentros se aportan a eso, nuestra raíz es América Latina y la unidad de los pueblos, de los estados, de las economías de América Latina y el Caribe. seamos libres y lo demás ya sabemos, no importa nada. Gracias. 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 Gracias.